Zona 3-2 Suela Vita, pana Tiene luz verde, Gabriel Menese Gabriel Menese Tiene luz verde, luz verde Cortina 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 Súbele ahí mismo, súbele Valió el primero Valió los dos, los dos Baja, baja la zona, baja, baja Catire, baja Agárrala, agárrala, Gaby Oye, Gaby, ¿qué te pasa? Agarra esa vaina Juan, vamos a pasar la bola Porque esa dribladera es lo que nos tiene jodido Párala y pasa la bola Arriba Ok Por favor Gracias. Son pases largos, no sirven. Déjalo. Abárrala. Cuéntenos. ¡Ese! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Espérense! 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 ¡Cóbralo, Juan! ¡Ah! ¿Quién fue el técnico para que la mesa noten? ¡José Julián! ¡Dos! ¡Basta! ¡Valió! ¡Valió el tiro libre! ¡José Julián, valió el tiro libre! ¡Ya va! ¿El técnico fue adentro o afuera? O sea, fue a la banca ¡Ah! Ok ¡Juan! ¡Busca la pelota! ¡Juan! ¡Juan! ¡Busca la pelota! Pero te estás escondiendo de él Más bien acércatele a él Presiónalo, presiónalo Eso es Búscala Juan, búscala Adentro Sí, Gerardo, vamos a trabajar con Cortina Cortina, a donde está la bola Cortina, a donde está la bola Papá, pendiente con la anotación ¿Valió el primero, José Julián? Los dos Vuelve a la zona, ya está listo, vuelve a la zona Vuelve a la zona ¿Qué número tiene él? ¿Qué número tiene? ¿Ya fue de quién? Acércate la bola, Juan Ruiz Aplausos . . . . . ¡Gracias!